¿Anda? ¿Anda? ¡Grrrrrrr! Estar ahí a mi casa de Spiderman ¡Aaaaaaah! ¿Cómo? ¿Porque si? ¡Ventado debajo de un man! ¡Ventado debajo de un man! ¡Hola! ¡Ventado debajo de un man! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! Me da más náuseas ¡Cuidado! ¡Vamos a necesitar otro Timmy! Dale, 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 dale ¡Mátalo al diablo! ¡Cruzo! ¡Mátalo al diablo! ¡Mátalo al diablo! ¡Mátalo al diablo! ¡Mátalo al diablo! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto!